Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les voy a enseñar a continuación como va a ser el calendario de la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Australia va a volver a abrir dicha temporada y van a ser un total de 23 eventos y bueno, además por ahora quedan sujetos a renovación las sedes oficiales de los Grandes Premios de España en el cual está el circuito de Cataluña y el de Brasil, el cual es el circuito de Interlagos en Sao Paulo y bueno, y además recordemos que también, como ya sabemos, debutará Arabia Saudí y también por otra parte, también por otra parte se cae de forma definitiva el Gran Premio de Vietnam precisamente el que en el circuito callejero de Hanoi y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver el calendario y este es el siguiente, todo va a partir el 21 de marzo con el Gran Premio de Australia precisamente en Melbourne, en el circuito Albert Park que vuelve a abrir la temporada, la próxima temporada en la cual no se pudo abrir este año a causa del coronavirus y bueno, el 28 de marzo sería el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Zakir el 11 de abril sería Shanghai en el Gran Premio China el 25 de abril, bueno, va a haber un Gran Premio que quedará pendiente obviamente que no sería ocupado por el Gran Premio de Vietnam y estos grandes premios podrían ser algunos de los que no estaban en un principio en el... no iban a estar en un principio en el calendario eso podría ser Turquía que viene este fin de semana o tal vez podrían ser Imola Imola o Portimao o Nürburgring o Mugello entre otros, bueno el 9 de mayo el Gran Premio de España precisamente en Barcelona, en el circuito de Cataluña que está sujeto a renovación el 23 de mayo sería el Gran Premio de Mónaco el 26 de junio el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku el 13 de junio el Gran Premio de Canadá en Montreal el 27 de junio el Gran Premio de Francia en el Paul Ricard o sea, Le Castellet el 4 de julio Austria precisamente en el circuito Red Bull Ring en Spielberg el 18 de julio el Gran Premio Reino Unido o sea, en el circuito de Silverstone el 1 de agosto el Gran Premio de Hungría en Budapest el 29 de agosto Spa precisamente Spa Franco Chance el Gran Premio de Bélgica el 5 de septiembre el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos como quieran decirles que ahora sí vuelve después de mucho tiempo en el circuito Sandborg el 2 de septiembre el Gran Premio Italia en Monza el 26 de septiembre el Gran Premio Rusia en Sochi el 3 de octubre Singapur el 10 de octubre Japón en Suzuka el 24 de octubre el Gran Premio Estados Unidos en Austin, Texas el 31 de octubre el Gran Premio de México el 14 de noviembre el Gran Premio de Brasil en Interlagos precisamente en Sao Paulo que como yo ya les anticipé está sujeto a homologación o sea, no, sujeto a contrato quiero decir el 28 de noviembre el Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah y para finalizar todo el 5 de diciembre en Abu Dhabi precisamente en el circuito Jazz Marina y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao